Música Y en cada herramienta que se pone en marcha, principalmente estos tractores New Holland y todos estos fierros, son muy caros como para no protegerle con un vikia, ¿no es así, Maxi? Tal cual, tal cual, como hace ya 50 años la marca, cuidando y protegiendo el capital de trabajo y producción de cada uno de nuestros clientes, bueno y en esta oportunidad aquí en Santa Rosa con un usuario de tiempo que confía en nuestros productos y que, estimo Luis, le hemos dado más de un aporte en ese sentido, así que agradeciendo, agradeciendo y resaltando cómo nuestros usuarios confían en esto que hace años nos dedicamos a hacernos que es cuidar los motores de cada uno de nuestros clientes Y esta es una protección casi necesaria porque ustedes no paran nunca, están permanentemente con los motores en marcha Siempre, y sí, aparte uno va atendiendo una herramienta o algo y muchas veces no vas pendiente de un marcador de temperatura o qué sé yo, entonces muchas veces un vikia te salva un corte de correa o cualquier cosa, te salva Y también la climatización en las cabinas, porque hay momentos que se pone bastante caluroso el tema Sí, viste cómo es, ¿no? Depende de la época del año, pero también tenemos para aportar para que el trabajo sea confortable también del productor y marche fresco en las cabinas de los tractores, sí señor Y todo esto, Luis, ustedes lo vienen ya, digamos, compartiendo este estilo de los papás de ustedes y del abuelo de hace muchos años, que hay que tener en cuenta todos estos aspectos técnicos para proteger el capital Sí, por supuesto, ¿no? Y aparte que el capital todo es caro y son las, como me decía recién, las pérdidas de tiempo Si te toca reparar un motor es mucho tiempo perdido, entonces esa es la idea, que la herramienta no pare nunca ¿Cuántos tractores tenemos protegidos con el vikia? Y en total tenemos 23 tractores y yo diría que están 20 hay con vikia Y también los vehículos, las camionetas que usan ustedes también Sí, hay unos camioncitos, otro tipo de maquinaria, excavadora, todo eso, todo con vikia Y ustedes, Maxi, caminos a Colven, allá a Guadalupe Norte, hicieron un alto aquí en Santa Rosa Calchine Y tenemos la oportunidad de conocerte a vos, Martín, que sos el flamante agente oficial de vigia Y te tocó, digamos, la relación aquí con todos ellos para protegerlos y darle la garantía, ¿no? De una buena instalación Exactamente, hace un año ya que estamos apostando a la marca Bien, estás aquí en Santa Rosa Calchine con un taller con todo lo necesario Exactamente, con todas las herramientas necesarias y los cursos necesarios que se necesitan para instalar Bueno, la satisfacción de estar aquí con este grupo de amigos La campaña zanahoria acaba de iniciarse y ojalá se produce a cielo abierto Así que hay que esperar que el clima también acompañe, Luis Venimos saliendo de una sequía grande, así que esperemos que sí, tener un buen año Cuando hablamos de la producción de zanahoria, ellos son los más importantes y referentes aquí en la producción ¿Cuántas toneladas de zanahoria vamos a tener dentro de poco tiempo? Y si todo sale bien, es un promedio de 70, 80 toneladas, un hectáreo de zanahoria ¿Y tenemos más de 200 hectáreas? 220 si yo quiero Estamos jugados a crecer, pero confían en la protección también de vigia y las buenas herramientas New Holland Que STR y Grosso Tractores están permanentemente asistiendo a ello ¡Gracias! 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 ¡Gracias!